Hola, hola, aquí estoy otra vez en un video más de TransferWise. Este lo estoy haciendo por una de las preguntas que me realizaron, que fue cómo yo puedo recibir el dinero, cómo puedo agregar el dinero a agregar mi cuenta. Si están en México y abrieron su cuenta TransferWise y activaron la opción de Borderless Account, TransferWise les permitirá tener diferentes monedas que pueden tener, son hasta 40 monedas las que pueden tener en su Borderless Account y para recibir el dinero se van aquí en Balances y les dará su número IVAN. Si lo que quieren ustedes es mantener los euros y recibir dinero desde Europa, aquí tendrán sus números o números de cuenta que serán necesarios cuando alguien les quiera realizar la transferencia. Si una persona está trabajando en Alemania, yo estoy viviendo en México, solamente le tengo que dar mi número IVAN y yo en mi cuenta de TransferWise tendré automáticamente este número. Si yo ya estoy viviendo en Alemania y quiero agregar dinero, nos vamos a ir a Actividades y aquí en la opción de Add Money vamos a hacer el proceso de agregar dinero. Esto es un ejemplo, vamos a agregar 20 euros a mi cuenta. Uno que es Godin no se puede dar el lujo de mandar más dinero con más ceros. Entonces TransferWise te va a dar la opción de pagar con Sofort pagar ya sea con débito, crédito WapuPay o realizar tú mismo desde tu banca en línea la transferencia. Si son países, bueno, ya con España o su uso Trussli o Ideal, Nether, este, o en Holanda. Pero para ejemplos de aquí de Alemania u otros países europeos vamos a utilizar Sofort que es la manera rápida. Tiene un costo de dos centavos. Vamos a ver Continuar. Simplemente dan los datos que viene desde mi cuenta personal y vamos a pagar con Sofort. Bueno, una vez que TransferWise conecta con Sofort que es un método de pago aquí en Alemania nos pedirá agregar primeramente el número nombre de banco BIC Estos datos los puedes encontrar en tu tarjeta ya sea de Sparkasse Deutsche Bank y los otros bancos alemanes no recuerdo los nombres aquí vamos a dar código de banco vamos a dar los detalles de nuestra cuenta bancaria ¿Verdad? 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 Después nos pedirá el procedimiento de seguridad Deutsche Bank y aquí nos pedirá el procedimiento de seguridad que tenga tu banco tú puedes elegir el método esto lo tienes que saber tú o confirmar con tu propio banco para saber cómo autorizar transferencias el Fototan es un método de transferencia que tiene mi banco que tienes que utilizar una app especial para poder generar el código de transacción una vez realizado se te confirmará al momento y tendrás automáticamente y en segundos la cantidad porque para agregar tu cuenta es a través de este proceso muy rápido muy sencillo pero si debes de tener esos elementos de transferencias que para que tu banco te autorice realizarlas espero que este video le sirva si tiene más preguntas o para que quede más claro no duden en contactarme hasta luego no duden no duden